En el cielo En el cielo Entra en el corazón Vivo en el inicio En el eco de tu voz Y te siento Como es imposible Recuerdo que En el cielo 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 El corazón y el corazón y el cuerpo Hacia mi ser Estuve en su cuerpo En mi pecho Muérdame la piel ¡Equíte en mi respeto! ¡Equíte en mi muro y las estrellas En el cielo Oh-oh-oh Sigue en su apajarme Algo y las mujeres ¡Equíte en mi espeto! Ya no repite esta canción Donde tú no es por mi corazón ¡Equíte en mi espeto! 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 Gracias por ver el video.